¡Ya comenzó! ¡Cáigase de la cama con Fernanda Tapia! ¡Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia! ¡Alala! Bienvenidos a Cáigase de la cama, yo con miedo de despertarla... No, hoy sí está. Tiene además postura como de perro atropellado. A veces mi perra se duerme como Superman, estirando la patita atrás, pero es que... Sí, ¿para qué les digo? ¡Mi querida hijada! ¡Ay, pues fíjense que no oigo a la hijada! Dígame usted, dígame usted, mi querido Emanuelito, es que no oigo a la hijada. Yo sé que sí está y me está mandando recados, pero por algo no la oigo. Aguánteme un segundito, hijada, en lo que la puedo yo oír, porque acá les falta picarle algún botoncillo. Oiga, pues muchas cosas han sucedido, ¿verdad? Ah, han sucedido, han sucedido desde la selección. Los que perdieron, pues ya andan minimizando la derrota, como si el Estado de México no haya sido su bastión, ¿verdad? Andaban diciendo que no, que de todas maneras quedaron tablas. El tal alito, sobre todo. Es lo bueno, es lo bueno. Miren, amigos, hay una cosa que se llama negación. Este, y es normal vivirla cuando tiene uno, pues, un dolor o un frentazo muy grande. Entonces yo les diría, pues sí, tómense su tecito para los nervios, sigan en su negación. Total, cuando entró alito tenían doce gubernaturas y ahorita nomás les van a quedar dos. Este, a ver si ya te oigo, mi querida hijada, porque no te oía ni más. Pues no, no te oigo. Oigan, déjenme contarles que Lorine Brooke Robinson, de 29 años, viajó en febrero de Galveston, Texas, a Matamoros. Vaya usted a saber por qué le llama tanto la atención irse a operar a Matamoros. Seguramente hay algún buen doctor ahí, pues, de estos acá cirujano plástico y que no cobra tan caro. Pero, ella se iba a hacer cirugía estética y ayer ya se convirtió en la tercera víctima mortal de meningitis. Acuérdense que hay algo extraño, una especie de pandemia de meningitis en este lugar, en esta ciudad mexicana. Y esto lo anunció en sus redes su esposo Garrett Robinson. Al menos 17 gringuitos se sometieron a cirugías en Matamoros y ya se han convertido en casos sospechosos de meningitis fungica. O sea, con un hongo. Sí, como de Lastofos, mi querida hijada. ¿Cómo ve usted? Gacho, gacho, gacho. Ya me oigo ahí, manina. Ya me escucha, manina, manina. Hola, hola. Te oigo hasta de más, carnal. Oye, pero qué gacho, meningitis fungica. Hasta te digo que parece de la serie The Last of Us. Sí, me cae. Ay, pues sí, carnala, qué miedo. Y con lo caro que sale, manina, ahora sí que hasta la operación y todo ya sale re caro. Pero ya ve que para los gringochos venirse a operar acá, pues es más barato. Ah, no, sí, eso sí. Entonces ya tuvieron que lanzar una alerta a autoridades estatales, pues para que más gente intervenida ahí en Matamoros vaya a padecer este mal. Oigan, y no solo la alerta, la neta salubridad tenía que ir a dar una revisadita, ¿no? Pues cómo es que tienen ahí un hongo que produce meningitis, qué miedo. Pero se acuerda que eso ya había pasado, manina. Aquí en México ya teníamos problemas desde la pandemia. Algunas personas embarazadas comenzaron a padecer este hongo raro y ahora otra vez. Como que ese hongo anda paseando por la red. Es como el hongo de las patas. Ay, qué horror, qué horror. Oiga, ¿y usted qué nos trae? A ver, cuéntanos algo, hija. Sí, les va a contar algo bien chido, manina. Pues es que ya está listo el cartel para el capital. Ahora sí que este evento al cual va toda la chamacada ya se dio a conocer. Qué miedo me dio cuando dijiste ya está listo el cartel. Iba a decirte, ¿cuál cartel? Ah, caray. Ah, carajo. Oye, pero esta vez el Corona Capital no es para chamacada, ¿eh? Es como para los de mi edad y tantito menos. ¡Oh! Pues qué pasó, manina. Pues ni que fuera el baile del recuerdo. Pues qué pasó. Pues lo dirás de broma, manina, pero ya nomás faltó nostalgia con el maestro Saldaña. Que en paz descanse. La mierda. Está hasta de Cure. Yo sácate el bolero. ¿Qué tal? A ver, cuéntanos, ¿quiénes están? Pues se va a poner chida la cosa porque ya dieron a conocer que este año justamente, pues las, ahora sí que los grupos que van a estar presentes en este evento que se lleva a cabo por una, ¿cómo se llama? Pues una, pues una, no podemos decir la marca, bueno, usted ya se la soltó, ni modo. Ay, pues sí, ya sabemos todos quién la, quién la organiza. Y sí es cierto que va a estar el anismo Reset, pues puro cotorreo. Es para noviembre, ¿no? Y ya obviamente está que hasta los Pulps era. El problema es que luego, luego se van vendiendo, tienen ellos una tarifa, digamos, long dinámica, ¿verdad? Así como los del Uber. Ah, carajo. En donde sacan dos días, haz de cuenta, o un día, es más, ni un día, unas horas, boletos a muy buen precio. Y la neta, son bien poquitos. No, pero. Se acaban y al otro día los tienes, ya no están a buen precio. Y al otro día menos, o sea, un poquito más caros y así hasta que ya los andas comprando en la reventa. Y es lo que le iba a decir, que van a empezar los revendedores. Los próximos 17, 18 y 19 de noviembre, ahora sí que la curva del Autódromo de los Hermanos va a estar a reventar, porque los chamacados, y como los de su edad no maninan, ni los tan chamacos estén, si se van a lanzar, porque viene este, el famoso line-up que le conocen, está, ¿cómo es? Arcade Fire. ¿Y ese qué es tú? Arcade Fire. Ah, ese mero. Los que le dije que son los Pulps y Alanismo Reset. Según esto, están diciendo que ya está oficial. Entonces, todos los que son fans de Black Keys, también estarán muy contentos. ¿De Black Eyed Peas? Eso. Oye, pero Alanis Morissette era la fey gringa, nada más que de a de veras, era chavita. Iban a los conciertos pura chamacada, pero puras chavitas y sus papás. Uy, usted iba, acuérdese. Ah, no, yo ya estaba grande en ese entonces. Uy, no. Te voy a contar una anécdota. Échale. Teníamos una fan allá en Radioactivo. Uy, Radioactivo. Cuando Alanis Morissette era así, lo máximo, ¿no? Y entonces la fan esta decía, yo o la conozco o me muero. Ah. Entonces, viene a México Alanis, la ponen en uno de esos hotelazos en frente del auditorio. Papas. Aunque en ese entonces iba a cantar en el Metropolitano. Bueno, entonces la ponen ahí, ¿no? Ajá. Y está día y noche hasta que se le cuela a la seguridad. No me diga eso. Por Dios santo. Logró meterse al clóset de Alanis Morissette. No, cierto. Por Dios. Estuvo ahí varias horas. Dice que le entró la paranoia. Que dijo, no, esto está mal porque la voy a asustar. Y ya recapacitó, ¿no? Ajá. Se sale del cuarto, se sube al elevador. ¿Y quién crees que iba en el elevador? No es cierto. ¿Quién? Alanis Morissette. No, cierto. Se hubiera robado unos calzones para venderlos. Pues, espérate. Y todavía le dijimos, ¿y qué onda, güey? Te le abalanzaste, la saludaste. Dice, no, me moría de la pena. Ah. Se hizo pipí en los calzones. Exacto. Dijimos, bueno, no, esta sí la queremos, pero, este, matar, oye, qué barbaridad. Cuando tienen el chance, chale. Bueno, pues, es que antes no era de, hay una foto y ya, ¿no? Oye. Oiga, pero, espérate, manina, pero está aquí en la neta, la neta, ¿a quién le tocó que se le cayeran los calzones cuando en un entrevistado a que usted le haya tocado, la neta, que diga, hasta me paralicé? No, dígate que los que yo siempre admiré, no, nunca me tocó nadie de ellos. Porque yo era, yo moría por los de, los de Queen y por Led Zeppelin, sinceramente. Ah, no, también se la jaló. Bueno, y Jim Morrison, que bueno, ya cuando yo tenía conciencia, pues, ese señor estaba muerto. No, 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 pero entrevisté a muchos hasta muy guapotes y muy famosotes, el Dave Lee Roddy y todo eso, y no, en cambio me encantaba qué rollo traía espiritual acá, lo cochón, el Carlos Santana, pero la última vez que lo entrevisté ya venía muy guadalupano. Que dije, Dios santo. Yo cantaba puras de Diosito. ¿Qué pasó acá, verdad? Ay, 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 ay. Pues ahí está, hermanina, ahí está la preventa. Pero ¿quiénes más vienen? ¿Quiénes más vienen? O sea, la preventa comienza el 9 de junio para toda la banda que esté interesado. Pues ya, como dice usted, tiene que irle buscando porque si no, pues, mal, eh, mal. Bueno, y luego tenemos a, 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 qué es Mil Minds, Mad Minds, Modern, Moder, Mother, Numa, Numa, viene, va. No le hagan caso, mejor léalos ustedes, amigo. ¿Quién es de Cure? De Cure, ¿no? Viene de Chemical Brothers, son los que le gustan, manina. Ya veo que se pone igual usted de Chemical. Fíjate que a mí sí me gustaría ir a ese concierto. Ay, neta. Vamos, vamos. De Pet Shop Boys, no es cierto. De verdad, vienen los Pet... No, pues sí, ya son de su edad, manina. Te digo, te digo que son hasta mayorcitos. Mayorzotes, ¿no? De Black Kiss, también vienen. Black Eyed Peas. Eso. No, pues se va a poner bien, ¿eh? Vamos, ahí. No, manina, ¿a poco ya los que van ahí ya van a estar tronando como campechanas? Yo creo que yo voy, pero tengo que cargar mi tanque de oxígeno. Ay, le encargo. Voy a ser del equipo de bastoneras, carnal, así con mi andadera. Sí, no, pues va a estar bien, pero pues ahí puro viejito, no es por nada. Pero si llora, ¿por qué habrán hecho algo como...? No sé, yo creo que dijeron, venga el revival para que no estén tan gastados los chavos. Oye, y fíjate que el buen Arturo Ángel, que a ver si luego lo localizamos, nos platica cómo la FGR está investigando desde hace tres años a Ana Gabriela Guevara, que dice que por corrupción pero que no ha resuelto los casos. Y dice Arturo Ángel que tuvo acceso a los datos de las indagatorios, donde sí hay evidencias tanto de la UIF como de otras organizaciones. Y sin embargo no turnan el caso a ningún juez. ¿Por qué? Eso... Ah, pues habrá Dios, eso habrá que preguntárnoslo. Han de decir que porque es el mes del Pride, entonces sería gacho. No, pues yo diría... Sería gacho. Para muchos es como la Navigay. ¡Uh! Pero acuérdese que sí dijo Manina Arturo que tenía, ahora sí, que toda la información para quien estuviera interesado, se echara ahí un volteón y leyera que así como ese hay otros casitos escondidos por ahí. Oye, ah, ya sí Arturo nos va a contestar, qué bueno. Oye, y detienen e incomunican a jueza en Veracruz, Juitláhuac García se niega a revelar delito. ¡Ah, qué hijo! No, pues eso está medio cañón. ¡Papas! No, eso sí está heavy. Eso está fuerte. Pues sí, está heavy porque pues oye, a ti te detienen lo menos que puedes... Y luego imagínate una jueza. O sea, ¿qué abogadazos traerá? Lo menos que puedes hacer es decirle, pues ¿de qué se le acusa? ¿No? Hay que estarle buscando de eso y más. Oiga, le cuento una chida. Bueno, ni tan chida. Ya Peso Pluma respondió a la polémica que se armó por... ¿Se acuerda que le conté que se mató un chamaquito? Ay, cállate, porque no lo dejaban oír música de Peso Pluma, que tampoco. A ver, ¿y qué dijo este cuate tú? Peso Pluma acaba de trepar a sus redes sociales ayer diciendo, yo no canto música para niños. O sea, no me hago responsable de la muerte de nadie. Y también dijo que los irresponsables eran los papás de los chamacos por estar escuchando estos corríos tumbados. Y que él obviamente no tiene nada que ver con si la gente se avienta, se mata o lo que sea. Y qué gacho, pero sí culpó la neta a los papás, padres de familia que son irresponsables por dejarlos escuchar este tipo de música. Y dijo, mi música no es para niños. Así arremete Peso Pluma contra todos los papás que obviamente esperaban respuesta por aquel chamaco que se mató. ¿Se acuerda, no? Que se colgó del árbol. Sí, pero ¿sabes qué? Se me hace muy gacho. Él tendría que haber sido un poquito más sensible. Si bien es cierto que él no es responsable, digo, imagínate, un día encuentran un asesino serial que oye Peso Pluma y van a decir, ay, es que oye a Peso Pluma. Es que lo escuchó. O sea, no va por ahí. Pero tendría que haber sido un poco más sensible. Por ejemplo, ¿sabes qué? Por ejemplo, que le aplaudieron mucho a Lady Gaga. Toda una campaña que hizo y hasta una organización para apoyar a chavitas y chavitos con intenciones suicidas. Y sobre todo que habían sufrido bullying y otras cosas. O sea, ella sí, o sea, poniéndose en el papel de yo fui chava y chava no entendida y chava que me sentía sola contra el mundo, ¿no? Eso a mí se me hizo muy valioso de su parte. Oye, pues tienes el dinero. Tienes, entre comillas, el poder. Pues, ¿por qué no echar la mano? Claro, no te puedes hacer responsable de eso. Pero no se vale. O sea, hasta en eso se nota la experiencia de este menso. Se nota la figura. Pues usted también lo compare, Maninale, y diga con el peso pluma, también no manche. No, no, pues no, pues oye, podría ser igual de inteligente, pero ay, por lo visto no. No, no, no. Así lo puso en sus redes sociales y es que más bien es un reflejo social, ¿no? Ese tipo de música y ese tipo de letra que va, pues no dirigida a los chavitos. Oiga, una mala, malísima, la madrugada de ayer se incendió el mercado central de Acapulco. ¡Migacho! No, hermanos acapulqueños y acapulqueñas, un abrazo. Ahora, la buena es que no hubo daños humanos, solo materiales. Pero imagínate cuánta gente pierde ahí su trabajo, su entrada. La Gober, Evelyn Salgado, quien personalmente atendió y coordinó las acciones de auxilio a locatarios afectados del mercado, dice que ya nada más queda continuar con los protocolos. Ahora, para echarle la mano a los comerciantes, si de por sí la pasan tan mal, hombre. Y van a encontrar el origen del incendio. Imagínense, los que perdieron ahí todo su patrimonio. Ahora, a lo mejor, como dice la presidenta municipal de Acapulco, no la Gober, la presidenta municipal, que dice es que la calor los pone violentos. ¿A poco no? También que no manche. Yo también que no manche. Pero es que fueron bastantes, manina. Yo creo que sería que más del 80% eran como 570 locales comerciales. Sí. Pero feo, feo, feo. Sí se quemó bien fue el mercado, ahora sí. Oiga, en camino a las elecciones gabachas. Ay, porque ya vienen. O sea, todo se nos va a juntar, man. Están elecciones de aquí y de allá. Sí. Mike Pence, ex vicepresidente de los United, también ya presentó su candidatura. ¡Sangre! O sea, ya todo mundo anda levantando su mano. Que el Trump, que este otro inútil. Para las primarias republicanas del otro año, ah, año, perdón, es que no tiene la tilde. No esté jugando. Híjole, ni a quién irle, mano. Bueno, imagínense, Mike Pence es un conservador evangélico muy feroz opuestor a cualquier cosa que suene a libertaria. Como, por ejemplo, el aborto. Ustedes saben que tenía muchos años de estar permitido en Estados Unidos, legalizado, y de repente patruz. Eso es rarísimo, porque tú no le puedes dar para atrás a derechos que se han logrado entablar en la ley. Híjole, hasta se despertó la perra cuando pronuncié Trump. Y además con una cara de mal humor, bueno. En fin, en fin, este... Pero que se admira, manina, ya ve que aquí quiénes son los de la Iglesia de la Luz, ¿no? ¿Quiénes estaban pidiendo también un registro? ¡Cállate! Ah, ¿verdad? Todos. ¡Cállate! Pero eso hay que recordarle al público. La Iglesia de la Luz estaba haciendo como su propio acá partido. Pero en qué cabeza, si el mero, mero picudo, está detenido en los United, abusado de abuso. Y no de una persona, sino de una hilerita. No puede ser, hermano. Pues está tremendo. Y lo peor es que él dijo... Pero él dijo, manina, no, sí tenemos muchos seguidores. Pues cómo no, pues todo su clan, todos los fieles, son bastantes, son bastantes. Bueno, pues sí, pero eso no implica que puedas cometer delitos. Al contrario, deberían de juzgarlo más duro. La neta. Oye, con decirte que este loco del Mike Pence aplaudió el ataque al Capitolio cuando llegó el loco ese de los cuernos y todo, el nombre de Trump, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. A mí que se me hace que también le hace a la Juanita, a la niebla en tubo. No sé, yo creo que se mete algo peor, porque mira, yo tengo a muchos conocidos marihuanos, no te echo de cabeza, pero bueno. Calle, semanina. La mera verdad, no se comportan así, caray. Estos deben de traer adentro otra cosa, como fentanilo o algo. Ah, caray, un fentanilo es dulce. No, pues está de la fregada, pues cómo crees. Oiga, alguna que traiga usted para rápido ya irnos caminando como hacia el... A ver, venga. A ver, ahí les va algo chido. Ah, yo, ahí les va algo chido. El agüegüete, ¿eso qué? El agüegüete. Está chido, hay que contarle al público que nos oye en otros lugares. Aquí teníamos una palma bien chida de 100 años, ¿y qué creen? ¿Qué? Pues se nos murió por un mentado hongo que anda circulando por Avenida Reforma. Y entonces la pobre palma se dio. No esperaron a que muriera, la sacaron antes para ver si la pueden curar. Ajá. Y ya llevan sembrado un agüegüete que no, pues que no agarró porque no estaba lo suficientemente bien aclimatado. No pegó. Imagínate con la sequía que traemos, Manu, y esos árboles son de agua. Ahora sí que les da gacho la sed. Y luego el desgraciado que le puso cemento, ahí le encargó tantito. ¿Qué dicen del agüegüete? Ya se reportó que está bien, que no se preocupe, que sus hermanos que anden lejos, no se preocupen de hermanos arbolitos, el agüegüete está chido. Y por eso la Secretaría del Medio Ambiente dio a conocer que hasta pueden dar paseos ya a la prensa, por ejemplo, para que vean que todo está chido, que no pasa nada. Y que inclusive Vanina ya tiene como un retoñito. O sea, este sí va a pegar. ¡Qué belleza! ¡Bravo! Un aplauso, casi casi vayámonos de rodillas a la villa. La neta. No sé qué me dijo mi querido Emanuel. ¿Qué quieres que hagamos? Ya está. Ah, ya está el doctor Arturo Ángel. Papas. Ah, el otro, el doctor Daniel. Bendito Dios. Y bueno, a ver, aguánteme usted tantito. Tenemos al doctor Daniel Sánchez Arreola, presidente de la Asociación Mexicana de Medicina de Emergencia. Nos va a platicar de la estrategia Cama León para prevenir o salvarse de un infarto cerebral. Y es que solo el 37% de los mexicanos sabe cómo salvarse. Híjole, pues yo hacía ciencia cierta, no sé. He visto muchos videos que han corrido en internet, doctor. Pero, ¿cómo le digo? Ya ando en la edad. Es más, del puro susto, doctor. Déjeme echarme un traguito de mi té de tila para los nervios. Bienvenido, doc. ¿Cómo está? Gracias, Fernando. Muy buenos días. De a ti, al contrario, muchas gracias por permitirme hablar contigo y sobre todo de esta enfermedad que es más común de lo que he tenido. Sí, hombre. Oiga, además se confunde el infarto cerebral, se confunde con otros asuntos, ¿no? Que son como, o sea, se ven parecidos cuando se va un coágulo al cerebro, no sé. Platíquenos si es que hay diferencias o si todos se pueden tratar de entrada igual. Pues mira, te platico. El infarto cerebral, muchas veces la población, la gente no lo conoce a lo mejor como infarto cerebral. Pero sí he escuchado términos como embolia cerebral, por ejemplo, o derrame cerebral. Y la realidad es que es una enfermedad más común de lo que creemos. Hoy la Organización Mundial de la Salud nos dice que es un grave problema de salud pública. Y te voy a poner el ejemplo más claro en lo que tú y yo estamos platicando en este momento. Cada cuatro minutos una persona en el mundo va a fallecer por un infarto cerebral. ¿Cómo cree? Pero, a ver, espéreme, ¿un infarto cerebral te da y forzosamente mueres o puedes quedar vivo si te atienden, pero además con muchas, híjole, pues con, con, exacto, con muchas secuelas? Pues sí, el infarto cerebral es una enfermedad que se causa porque se obstruye el flujo de la sangre en el cerebro. Y bueno, tenemos otros tipos de infartos como el infarto al corazón, por ejemplo. Pero la diferencia con el infarto cerebral es que el cerebro no duele, Fernando. Es decir, cuando una persona puede estar normal en su casa, en la vida diaria, y súbitamente va a presentar, pues, algunos síntomas como desviación de la cara, como disminución de la fuerza en un brazo, en una pierna, o algún problema para poder hablar, y súbitamente se van a presentar estos síntomas. El problema es que hoy la gente todavía no conoce muy bien estos síntomas de infarto cerebral, pero la clave fundamental en estos casos es llegar a tiempo a un hospital porque podemos hacer varias cosas, pero sí es importante mencionar que tenemos hasta cuatro horas y media máximo para que una persona que tiene un tiempo más pueda llegar a un hospital. Ok, pues entonces lo deben de conocer, no solo el infartado, los que estamos alrededor, o la familia, o los compañeros de trabajo. A ver, banderita rojas, ¿cómo sabemos que le está dando un infarto cerebral si no duele? Bueno, lo primero y lo más importante, como siempre, es saber cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Es decir, si yo tengo las típicas enfermedades de la población, lamentablemente en México, que son las que más prevalencia tenemos, diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, bueno, ahí ya tengo yo un factor de riesgo importante, ¿no? Yo tengo hasta acá el colesterol, pero me acaban de hacer un estudio y no tengo todavía adherencias en la horta. Oiga, pero yo, por ejemplo, conozco también una chica muy jovencita que además era hija de un querido amigo, le dio muy jovencita, pero era porque tenía un problema ya de nacimiento en una de las arterias, y pues la arteria se dio, ¿no? Así es, aparte de estos factores que te comento, hay otros que son menos comunes, por ejemplo, algunas alteraciones cardíacas, o hay algunas enfermedades como la epidemia familiar, donde ya tenemos el colesterol alto, aunque no nos hayamos que la enfermedad sea así, pero son factores de riesgo que tarde o temprano pueden desencadenar que alguien se presente con un infarto cerebral. Ahora, decíamos antes que el infarto cerebral era una enfermedad de personas de mayor edad, 65, 70 años, pero con estos factores de riesgo que estamos platicando, hoy estamos viendo en las salas de urgencias jóvenes de 40, 45 años con infartos cerebrales, y es un tema muy complicado, por eso la OMS dice que en los próximos 30 años, si no hacemos algo para cambiar este curso de la enfermedad, más del 50% de la población en los siguientes años va a llegar a un hospital y va a fallecer por alguna enfermedad cardíaca. No, y cállese, pues la edad en México nos estamos haciendo cada vez más viejos. A ver, entonces, uno, tener una de las enfermedades que podrían dar lugar, ¿no? Bueno, padecimientos, ya ni enfermedades, estas no se curan. Otra, ¿qué otra banderita roja? El tener problemas de colesterol, de glicéridos, y también algo bien importante es que esto pasa súbitamente, es decir, tenemos estos factores de riesgo, no pasa absolutamente nada y de repente súbitamente se presenta el infarto cerebral. ¿Y cómo se ve? Bueno, hay una estrategia que ahora la Sociedad Mexicana de Medicinos de Médicos de Urgencia y Neurólogos hemos adoptado, que se llama camaleón, es un acrónimo muy fácil para la población, la palabra camaleón. Cá significa cara colgada, es decir, se nos va de lado la boca, o la cara tiene una simetría. Ma significa mano pesada, no puedo tomar un vaso, no puedo levantar una pierna, a veces no puedo caminar. Le, lengua trabada, arrastro la voz, y hoy, que es el llamado más importante, encender el teléfono y llamar al 911 para ir a la boca. Ah, cara colgada. Ok, yo le voy a decir porque, mire, yo tengo dos caras, véame. Hay microinfartos, no te rías, ahijada. Yo creo que a mí me ha pasado algo porque, mire. Así es. Tengo dos caras diferentes. Pero es normal, ¿no, doctor? O sea, tener, es como esa simétrica, la placa, una parte que la otra, hasta donde más bien sería como no normal. Pues la boca se va de lado, pero además de eso, se acompaña de estos otros síntomas. Arrastrar la lengua, ¿no? Esa es la dificultad para hablar. Ajá. Entonces es cara, mano pesada y lengua, ok. Lengua trabada y hacer un llamado que es marcar al 911. Pero de inmediato. Así es, tiene que ser tratado. Ahora, ¿qué hacen los del 911 cuando llegan? ¿Con qué lo intervienen a uno así de inmediato? Si es que llegan de inmediato, pero bueno. Bueno, lo más importante que se necesita en estas personas, en estos pacientes es, primero, que sea canalizado a un hospital, que se ponga un acceso, por ejemplo, en una vena, para poder administrar y preparar al paciente para un medicamento. Y cuando llega al hospital hay que hacerle un estudio que se llama tomografía. Que se mete a un estudio de imagen para ver la cabeza por dentro, el cerebro. Y una vez que se hace el diagnóstico, se administra un medicamento que se disuelve o que hace que se disuelva este coágulo, ¿no? Lo triste del caso, Fernanda, es que hoy tenemos todavía una mortalidad muy alta por el infarto cerebral, casi el 60%. Pero está muy bien comprobado que entre más temprano lleguemos y se haga un tratamiento, menos secuelas va a tener una persona. Y hoy podemos gastar casi una persona con secuelas hasta 900 mil pesos al año por un cuidador, por una cama, por una silla de ruedas. Y todo esto se puede prevenir, primero, si prevengo mis factores de riesgo, segundo, si llego a tiempo en el hospital. Y esto puede hacer que pueda regresar, pues, a mi vida normal, que sería un tema muy relevante. ¡Qué fuerte! Y, por otro lado, ¿en qué casos sí mueren? O sea, ¿hay quien muera de inmediato en el infarto? ¿O todos más o menos tienen esas cuatro horas y media? Sí, en realidad, la arteria que más se tapa se llama arteria cerebral media es una de las arterias más grandes del cerebro, que está a la mitad del cerebro. Pero los infartos pueden ser pequeños, pueden ser más grandes también en algunas circunstancias. Todos son susceptibles de recibir tratamiento, pero más bien el pronóstico va en relación al tiempo, ¿no? Hoy tenemos pacientes que están llegando a urgencias hasta tres días después porque no se dieron cuenta de los síntomas de un infarto. O los confundimos con, por ejemplo, glucosa baja, ¿no? O alguna otra cosa que son imitadores de un infarto cerebral y a veces cuando llegan ya no hay mucho que podamos. Oiga, y otra cosa, ¿entonces no le duele a uno la cabeza brutalmente? ¿No es un dolor de cabeza? No, no es un dolor de cabeza. ¡Ojo! ¡Ojo! De acuerdo. Y luego, a ver, espéreme que ya me estoy desaforando, pero, Pedrito, venga a me ayudar. Ya se me vieron los calzones. ¡Ah, carajo! ¡Ese o ese! Ahorita viene mi Pedrito. Pero siga usted, siga usted, Doc. Entonces, como en todas las enfermedades, padecimientos y demás, está con mucha más razón a los primeros síntomas. Oiga, no hay que ir con alguien en especial, con que llegue a urgencias, ellos saben a dónde lo derivan a uno. Sí, cuando la persona llega a urgencias, lo tiene que recibir un médico, que puede ser especialista en emergencias. Neurólogo puede ser también, aunque en algunas circunstancias no están los neurólogos ahí en el hospital. Pero cualquier especialista en urgencias lo puede recibir, se hace el estudio y se aplica a ese medicamento. Y bueno, te menciono una cifra rapidísimo. Hoy, el infarto cerebral es la primera causa de discapacidad después del Alzheimer. Y pues también, desafortunadamente, estamos hablando casi de 3.100 millones de personas al año con un infarto cerebral. Antes decíamos que no era tan común, pero la realidad es que hoy yo creo que tenemos alguien, por lo menos un familiar o un conocido, que ha tenido por ahí un infarto cerebral. Lo triste de la historia son las que tienen. A ver, entonces, las edades en las que más ocurre todavía, aunque sabemos que puede haber otros edades, otros marcadores. Sí, la edad más común después de los 65 años, porque bueno, la edad es un factor importante para tener enfermedades crónicas. Pero hoy también, como se comentaba, enfermedades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, de pacientes que debutan a los 40 años, ya en ese momento ya tienen un factor de riesgo. Y si le echamos ganas con la dieta, el tabaquismo y algunas otras cosas, pues seguramente estaremos en riesgo de padecer esto. Yo por lo pronto el tabaquismo sí me lo ahorré, pero pues es que me gusta mucho el pan dulce. No, en serio, ya en buena onda. Sí, no, qué susto. Ahora sí que como me ves, te verás, ahijada. Oiga, Doc, ahora, otra cosa. ¿Da más en varones o en mujeres? Tiene un incremento un poquito más significativo en las mujeres. Una de cada cuatro mujeres a lo largo de su vida puede padecer un infarto. Uno de cada seis hombres. Pero en realidad, si eres hombre o mujer y tienes los mismos factores de riesgo, pues de todas maneras tendrás. Esto no tiene que ver con cuántos nervios o estrés vivamos. No, nada que ver con eso. Ok. ¿Hay alguna, algún país o alguna zona que nos da más a los latinos o a los nórdicos o a quienes les da más? Bueno, es una enfermedad que sí tiene relación un poco con el género también. Los latinos tienen una prevalencia muy importante. Pero además, México en especial, Fernanda, es un tema muy relevante porque nosotros tenemos el deshonroso primer lugar en diabetes mellitus tipo 2 y también el deshonroso primer lugar en muertes por enfermedades cardíacas. Entonces, por eso la preocupación es que la población conozca que es una enfermedad que para los siguientes años va a ser de las primeras causas de muerte y de ingreso a un hospital. Pero también toda América Latina somos proclives, ¿no? A tener diabetes, el colesterol alto y todo esto. Mire, como decimos acá, ahora sí que la niña era acá facilita y le ponen reggaetón, pues ¿cómo? Bueno, oiga, ¿cuáles son las secuelas? Nomás para que nos demos cuenta de por qué es tan delicado atender esto. Bueno, las secuelas pueden ser múltiples, pero las más importantes son, por ejemplo, desde las más leves, como es el no poder hablar bien. A lo mejor tener ya limitado el movimiento en un brazo, en una pierna. Pero hay casos muy complicados de pacientes que necesitan un cuidador, no pueden comer por sí solos o una silla de ruedas porque no pueden caminar. Y esto, pues, lamentablemente trae otras complicaciones también a largo plazo. Y además, pues, muchos de los gastos los paga la familia. Por eso decimos que sigue siendo una enfermedad que produce un gasto de bolsillos en los mexicanos muy importante. Así que mejor una a prevenir, o sea, cuidando nuestra alimentación. Otra, si hay una urgencia, deberás atenderla. Ay, ¿qué nervios? Oiga, sus redes, ¿cómo lo contactamos para quienes ahorita ya como que se les prendió el foco de que requieren apoyo? Claro, nos pueden contactar a través de Facebook o la página de Internet como Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Podemos entrar también a la página www.estrategiacamaleón, que es este acrónimo que les estamos comentando. Y aquí lo más importante, pues, es saber que esto puede pasar a cualquier persona en cualquier momento, en un lugar público, en tu casa, en donde sea. Y hay que actuar a tiempo porque nosotros decimos que tiempo es cerebro. Entre más rápidas fuimos, más neuronas salvamos y el pronóstico puede ser mucho mejor. Ay, qué fuerte. Doctor, muchas gracias. Cuídese mucho. Ya nos dejó re preocupados. Estamos preocupados, oiga. ¿Para qué le digo? La verdad es que ya me dejó re preocupada. El doctor Daniel Sánchez Arreola, presidente de la Asociación Mexicana de Medicina de Emergencia. Muchas gracias. Oigan, vámonos una pausita y regresamos a Cáigase de la Cama. Estamos de vuelta en Cáigase de la Cama. Amigos y amigas de Cáigase de la Cama, yo sé que si a usted le choca la política, esto sí le va a interesar a Wilbur. Porque por lo menos podemos aventarnos una quiniela al respeto. Fíjese que hubo Consejo Nacional de Morín. ¿Cuándo? Presidido anoche. No manches. Lo presidió el Alfonso Durazo. No me digas. ¿Y si sabían a qué iban, manina? Clarín Corneta, porque para ellos... No, no, espérense, porque la perrada afuera estaba preguntando en el chacaleo. Exacto. No, pues a qué creen. Bueno, ahora sí que ya listaron la sesión para proponer método de selección de la corcholata para el 2024. O sea que no se va a anunciar con humo blanco desde Palacio Nacional, como si fuera el Vaticano. Exactamente. Como en otras, como cuando era el PRI, digámoslo, que ya ves que eran los tapados. Los tapados y los destapados. Ahora ya son corcholatas porque ya se destaparon solitos. Ah, cariño. Yo pensé que porque le hacían mucho a las chelas. Bueno, se acordó que se van a juntar de manera virtual el 11 de junio a las 18 horas. El buen Marcelo Ebrard va a dar a conocer su propuesta desde el martes. Guapo, guapo. Para que sea considerada por el partido. Para una elección transparente, ¿verdad? Y en una de esas, su propuesta es el futuro candidato debe tener mirada transparente. Ah, cariño. Y ser diplomático. Él ya la tiene transparente. Por eso, pues, sería trampa. Ay, me estoy ahogando. Ya no fume, manina. Hablo de cocholatas y me ahogo. Mi querido Arturo. Ay, caray, me estoy muriendo. Arturo Ángel, ¿cómo estás, vivido? Hola. No, no te mueras. Qué bueno que no te estoy pasando un virus virtual. Oiga, quedamos el otro día de echar chisme, pero algún comentario sobre esta reunión en donde iban ayer nada más los enterados del asunto, las corcholatas, este durazo, todo ello. ¿Cómo lo ves tú esto? Pues, este, digo, por si alguien tenía duda de que ya arrancó el dos mil veinticuatro, este, digo, a ver, o sea, una señal, a mí me pareció muy significativo, que no sé cómo el canciller Marcelo Ebrard, él comunicó ayer en redes que la reunión, el aviso que iba a dar, ¿no? Este, lo iba a aguantar un día, que se le habían pedido de morena que se esperara. El hecho no es que creo que lo, o sea, aguantar un día, es como el, creo que la comunicación de Marcelo Ebrard ha, yo he sentido que ha sido cada vez más como, como no tan aterciopelada, déjame decirlo así. Entonces dicen, ah, morena que me aguante un día, ¿no? Es decir, yo siento que este está, este ya está beligerante porque siente que sí hay corcholata favorita y eso no le está pareciendo. Seamos honestos, yo no sé qué tanto pueda crecer, por ejemplo, Adán Augusto, pero sinceramente, pues, el donde se ve que va a estar, pero hasta con arañazos, es entre Marcelo y la jefecita de gobierno. Y está rudo. Además, te fijas que les pidieron que se aguantaran a la elección del Estado de México y de Coahuila, y un día después lo hacen. ¡Guau! Sí, no, o sea, se ve que ya la cosa ahí, la tensión está. Ahora, tú la neta, ¿tú crees que si no queda alguno de ellos, correrán para Movimiento Ciudadano, El Verde o alguna otra? Pues, no estoy seguro, pero la verdad, y por decirlo, ser lo más honesto posible, Fernanda, ojalá pase algo así para que se ponga emocionante la cosa, porque... ¡Qué malo eres! O sea, en estos momentos, la elección presidencial parece... Es un trámite... ...puesta de morena, más bien, ¿no? Este, porque, de lado de la oposición, la neta es que el caballaje está bastante... Como decían antes, el pan no trae mi gajón. No, entonces, pues, a ver si... Pareciera ser en este momento que esta tensión que se palpa ahí, y la gente... Si te fijas, en las últimas semanas, ya esas claves de la Cancillería han ido renunciando, ¿no? Gente del equipo de... Sí, porque se van a abocar a la campaña, se van a abocar a la campaña. Exacto, pero no están mandando como mensajes de nosotros, ya estamos aquí. Pero Marcello ya una vez declinó en favor del PEG, y su equipo se le fue a la yugularca. Oiga, maestro, a ver, platíquenos de ese tema que nos dejó. Usted trae ahorita dos muy rudos, pero uno nos dejó. ¿Cómo, cómo, de que todo mundo anda investigando a doña Ana Guevara y nadie turna las investigaciones a un juez? Y ahora sí que, ¿y de qué se le acusa a doña Ana? A ver, cuéntanos. Lo que pasa es que, a ver, Ana, Gabriela Guevara ha sido noticia para mal, creo, ¿no? Las últimas semanas. Es más, esta misma semana, ¿no? Se acaba de echar otras declaraciones bastante polémicas sobre los... Referirnos a los calzones de las clavadistas, o sea, pero aquí yo creo que son dos cosas, Fernanda. Uno, más allá de... Por un lado está, evidentemente, la actitud que ha adoptado la CONADE de Ana Gabriela Guevara en la forma en cómo ha venido condicionando apoyos a algunos atletas y federaciones. La revista Proceso hace unas semanas publicaba un reportaje donde revelaron una grabación de cómo Ana Gabriela Guevara, junto con un personaje muy cuestionable, y es decir, ya procesado, que es el señor Todorov, que estaba en la Federación de Natación, y que lo corrieron, ¿no? Cómo ella lo vincularon a Proceso por Corrupción, y en esa reunión, Ana Guevara, junto con este personaje, casi que le exigían a los atletas, tienen que manifestarse públicamente a favor de este señor, porque si no, luego los apoyos no van a llegar, lo que efectivamente sucedió. Entonces, por un lado, tenemos todo este escándalo que han denunciado a atletas, sobre todo... Bueno, y no llegaron a los nadadores. Ahora, pero fíjate que lo más chistoso es que ella misma empina al tipo, porque dice la Federación de Natación no ha entregado cuentas de 40 millones de pesos. Pero entonces eso es contradictorio, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, o sea, tenemos toda esta forma en cómo Ana Gabriela Guevara ha sido cuestionada. Además, yo siento que cuestionada por atletas que sí me parece, y también incluso por periodistas del ramo de los deportes que conocen bien a Ana Gabriela Guevara. Y que yo creo que veían en Ana Gabriela Guevara a una, pues no a una burócrata, ¿no? No a un funcionario de cuello blanco, sino a una deportista que, sabiendo las dificultades que enfrentan, pues iba a llegar, aunque ya también antes ha pasado que pueden a deportar. Ay, con todos los deportistas que han llegado se ha armado un lío. Y luego llegó el Virrey Castillo y creo que hasta salió peor. Salió junto con pegado. No, no, de veras que no hay quien llegue y se sostenga firme en ayudar a los deportistas. Oye, ¿y ahora de qué tanto la buscan? ¿De qué casos de corrupción? Aparte eso de que apoyen a fulanitos y está del carajo, pero bueno. No, o sea, pero ese es lo que hace más dramática esta historia, ¿no? Que por un lado se condiciona el apoyo a deportistas, pero por otro resulta que la propia gestión de Ana Gabriela Guevara, que además públicamente se queja de las auditorías, pues ahora entendemos por qué, pues ha sido cuestionada y observada por malos manetos, ¿no? Ya antes habíamos informado y se venía documentando cómo la Auditoría Superior de la Federación lleva más de 300, casi 350 millones, tan solo de 2019, 2020. O sea, ha revisado los dos primeros años, todavía no revisa los dos más que ya pasaron, pero de los dos primeros años la Auditoría encontró un montón de malos manejos, ¿no? Pero la Auditoría Superior de la Federación, el tema, es que no ha presentado ninguna denuncia. Entonces nosotros estábamos, y ese es otro tema que se ha venido documentando, de cómo esta gestión de la Auditoría Superior de la Federación de David Colmenares, me parece que ha sido bastante permisiva en cuestión de que observa cosas, pero no las denuncia. Pero lo que nosotros nos enteramos y justo publicamos la semana pasada es que, aunque la Auditoría Superior de la Federación no ha hecho la chamba de ir a denunciar lo que ya vio, que se está manejando mal, sí hay quienes han presentado las denuncias y no pasan. ¿No? ¿Y quién las detiene? ¿Por qué no pasan? Exacto. Entonces lo que averiguamos es que hay por lo menos dos carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República, institución del 2019, una por la denuncia que creo que es la más sólida de una organización, una ONG que se dedica a temas, a investigar temas de comunicación, que es Tojil. Ellas recopilaron información de la Auditoría de la Asunción Pública, presentaron la denuncia, y otra fue una senadora, la senadora Tochil Galvez, que ella le ha dado como su deporte favorito, es presentar denuncias que se reportan en los medios. Como acá ya se aburrió, yo creo que va a empezar a ir a Estados Unidos a levantarlas. Exactamente. Colección a carpetas. Pero la de Tochil se estaba viendo, porque nos compartió la ONG la información, Fernanda, y resulta que hay dictámenes de la Auditoría, hay observaciones de la función pública. Luego, cuando se presenta la denuncia, pasa algo curioso. La denuncia se canaliza a la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, donde inicialmente les compartían información a Tochil, porque lo que quería Tochil, y es otro tema que ha venido obteniendo algunas ONGs, pero en especial Tochil, es que cuando se trata de delitos de corrupción, Fernanda, pues nos roban el dinero a todos, y todos somos víctimas. Todos deberíamos de poder saber cómo van nuestras investigaciones. Claro, claro. Y tú denuncias que te roban la computadora, tú tienes derecho a ver el expediente. A ver tu carpeta, claro, claro. Pero en los delitos de corrupción que nos roban a todos, nadie, podemos ver la carpeta, lo cual es increíble, ¿no? Entonces, pero la Fiscalía le dijo, no, no te puedo dar ese acceso, pero te comparto información. Bueno, pues resulta que hubo investigación de la UIF, que también encontró operaciones sospechosas en torno a Gabriela Guevara, y todo el caso estaba listo para ser enviado a un juez, pero simplemente no pasó. Y lo que confirmamos con la Fiscalía General de la República es que las carpetas de investigación siguen abiertas, pero no las han enviado a un juez. Y honestamente, Fernanda, no nos pudieron dar una razón, que es lo más increíble, de por qué no. Hasta que necesite a alguien poderoso presionarla. Totalmente. Hasta que alguien poderoso honeste un chivo expiatorio o algo. Así es nuestro país. ¿Qué me dices de esta otra cosa que publicas, que es aterradora? Ahora, detienen e incomunican a jueza en Veracruz, y Cuiclago García se niega a revelar delito. Sí, esto es... Mira, perdone, yo aclaro, sí, a mí, por ejemplo, la jueza Piña no es santo de mi devoción, pero nadie, ni siquiera el mismísimo demonio, puede ser detenido sin que se le diga por qué. Y luego mantenerlo incomunicado, Uta, ahorita ya, por fallas en el debido proceso, tendría que salir fuera cual fuera su asunto. Y acá este caso, ¿cómo de qué pinta? ¿Por qué crees que la detuvieron? Estaba en contra de Cuiclago, que le metió el pie, ¿qué onda? No, no, o sea, el caso se supo porque la familia de la jueza, al llegar a una conferencia de prensa a la hora de la Comunidad de Veracruz, diciendo, oigan, han pasado ocho horas que no sabemos nada, la hija de la jueza, no sé nada de mi madre, lo único que me dijo es, llegaron unos policías, me están deteniendo, y pasaron horas sin que se supiera nada, fue a la comisaría, donde le dijeron que al parecer se habían llevado detenida, no le dieron ninguna información, y cuando le preguntan a Cuiclago García en la conferencia, él dice, sí, es que tenemos información, pero fíjate además, Fernanda, se supone que la fiscalía se los todos son autónomas, se supone. La fiscalía no informó nada, sí detuvo ella, la jueza, pero no informó nada. Quien informó es el gobernador, asumiéndose él como autoridad, como si fuera el fiscal, o sea, ya ahora sí que hay simulario. Ya valió madre. Información de que esta jueza, esta jueza es la que liberó a un sujeto que está acusado de unos homicidios, y además tenemos informes de que tenían comunicación indirecta, si dices en explicar qué significa comunicación indirecta, suponemos que a través de otro, tenemos información de que además tenía comunicación con el abogado. Lo que no dice Cuiclago es que en efecto la jueza ordena la liberación de esta persona porque le obligaba un amparo que había ganado este sujeto, y cuando un juez federal le ordena a un juez local, y así cumplir esto, pues no te queda de otra. Pero incluso lo más grave, Fernández, es que cuando le preguntan a los reporteros de Cuiclago, bueno, pero hay una orden de aprehensión, o sea, eso que usted dice, qué delito es, ¿sabes un juego de formalidad? No dice nada, dice no. Hay que acuñar uno nuevo, carnal, comunicación indirecta, asociación delitosa indirecta. ¿Eh? Totalmente. Oye, eso está muy preocupante. ¿Todavía no se comunica la jueza con su familia? No, no, lo que, solo tuve una breve llamada donde la jueza dijo algo muy preocupante a su hija, le dijo, oye, me obligaron a disparar un arma de fuego, me sembró un drogo, imagínate la gravedad de eso, por eso, porque era muy importante, a ver, ¿qué denota esto, Fernanda? Que muy seguramente no tienen una orden de aprehensión, por eso las evasivas del gobernador, no, 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 es que liberó a una persona y se las dejo, además que Clavo García pareciera ser que intenta imitar el tono de López Obrador, ¿sabes? Cuando él hace estas frases de ahí se las dejo, pero como que no le sale muy bien, entonces es como una copia ahí del presidente, pero estamos hablando de una detención donde el gobernador no dice los delitos, no es claro, dice, es una jueza, se va a poder resolver, yo no quiero decir nada, o sea, como, insisto, como si fuera cualquier cosa y sí me parece muy grave esta situación. No, eso sí está, digo, a mí me parece muy malo lo que están haciendo un grupo de jueces, pero esto está todavía peor, o sea, este, sí, está canijo. Oye, Arturo, tus redes, porque siempre todo lo que publicas, amigos, amigas, de veras, me encanta, o sea, yo que tú editaba, no el TV Notas, alguna cosa así, el venadeando de la noticia, el chisme. El venadeando judicial. Así, carnal. A ver, cuéntanos, tus redes para que todo el mundo te siga. Sí, ahí en Twitter, arroba Arturo Ángel 20, ahí estamos publicando diariamente información que tiene que ver con estos casos en general, cosas horribles, pero bueno, el chisme está bueno, este. No, bueno, y ahorita vas a oír una nota que no darías crédito, arráncate, ahijada, para que te rías, para que dentro de todo este horror, vean cómo todavía nos podemos reír los mexicanos, arráncate con la del sueño. Este horror también da risa a lo que les voy a contar, Arturo Fer. Una tensión. Resulta que un carnal dijo, pues vamos a ver a la novia, ¿no? Allá en el Estado de México y se pusieron de acuerdo y todo, pues a papas. Entonces el muchacho, pues se chainea y toda la onda. Ya se la saben, ¿no? Ya se las ambones, cayéndole con los celulares, ya me lo asaltan. Y entonces ya se trepa el pasaje y todo y se suben a asaltarlos porque se pasó, se quedó dormido y entonces a la hora que se pasó, pues ahí se baja y a ver carnal, ¿cómo vas? No, pero es que, órale, celular, 200 bar o shalala. Entonces el señor este que asalta al joven, llega el joven a casa, pues como pudo y le explica a la novia, no, me asaltaron, shalala, pues vamos a echarnos unos tacos para que se te pase el susto en lo que llega mi papá. Güey, llega su papá y el papá era el ratero que había asaltado al chao. Te encargo el asunto. Se quedaron viendo asombradísimos. ¿Y qué dijo el papá? ¿Qué dijo el papá para sacársela? Entonces el papá que es una chulada le dice a la novia, oye, dile a tu novio que aquí en la entrada se le cayó el celular, se le cayó el teléfono celular, ay, devuélveselo. Chay. ¡Qué miedo! Así las cosas. ¡Qué miedo! A ver, tú, en cuanto a varón, mi querido Arturo, ¿seguirías con esa novia? La neta. ¿Te unirías al suegro para saltar juntos o de plano ponías pies en polvorosa? Es más, hasta lo denunciabas. Chango. todo queda en familia, ¿no? Anda, es cierto. Le hubieras dicho, no, suegrito, el que se me cayó era un iPhone 14. Esa era güey. que te diera otro machido, ¿no? Oye, eso es de no creerse, díganme, si no, es una maravilla. Es una chulada. Mi querido Arturo Ángel, te mandamos un beso, cuida tu celular. Vale, abrazo siempre. gracias. Y ya nos vamos a seguir con cosas bien banales. Sí, ya algo bonito. Entre deporte y acá y farándulas porque, ay, no sé qué siento, mi querida. Envidia. No, también coraje, bueno, varias cosas. A ver, la Shakira, que cuando andaba con Piqué ya traía unas fotos más greñuda que nosotras dos a estas horas. Me cae, parece muñeca de esas Barbies. Ajá, de esas Barbies. Así de esas Barbies con el pelo mojado para arriba. Afro. Sí o no, carnala. La neta, la neta, me robaron la secadora. ¿A dónde quedó el glamour de la señorita? Sobre todo, pues andando ahí con estos señores de altos vuelos. Bueno, claro, pues la dejan y esta se desquita y dice, ahora sí, me voy a pasear con todos los galanes. Desde Miami traía ya con el Hamilton, el corredor de autos, que por cierto, le da envidia, es bastante morenazo. Ya ves que dice el bicho, ¿no? Once you go black, you never go black. Ah, papucho. ¿De cuál calza? Calza grande. Bueno, eso dicen. Y además, si está guapetón, a ti se te hacía que no, ¿verdad hijada? No, si está dos, tres guapetón. Bueno, y entonces, andando por Miami, ¿qué crees que pasó? ¿Qué? Que le mandaron un recado indirecto, así como decía hace rato Arturo Ángel, de parte de Tomás Cruz. Papas. Tom Cruise, Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruiseito. Que sí, no quería tener una cita con él. ¿Y qué crees que dijo esta vieja? ¿Qué? No, con Tomás Cruz, ni madre. Díganle que no y no le acepte ningún. Ah, chale, 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 pues qué desgraciada. Pero si está bien guapito. Es que gana menos que el otro. El moreno está más, es como el negro del WhatsApp. Ok, el negro está más joven, pero, perdóname, Tomás Cruz tiene una mendiga condición física, que a ver, se la aviento, se la aviento al morenazo de Hamilton. Que se la aviente. Queremos ver. Y luego, entonces Hamilton, ¿verdad? Como supo que ella andaba en España, en Barcelona, no en Barcelona, sino en Barcelona. No, eso al rato, eso al rato. Pues ya lo invitó, la invitó a la Fórmula 1. Oye, pero mi Tomásito Cruz, que además ahorita ya está en la edad y me las doy todas, ¿no? Ya aguanta todo. Además, yo no siento que se haya echado a perder nunca. Hay quien dice que sí, que se nos puso un rato como Leonardo DiCaprio o como Luis Miguel, ya sabes. Que ella se parecía a Juliáncito Bravo. No, la neta, yo creo que no. Esas son puras mentiras. Les da envidia. Pues no, hombre, si este hombre, lo reto que vean los actos de, que cualquier actor diría, ay, que lo haga el estón. A usted se le antoja. Ay, ¿pa' qué te digo que no? ¿Y a poco a ti no, mensaje? pues claro, a mí se me antoja filmarlos a los dos. Oh, ¿qué pasó? Tú lo que quieres es barro. Ah, por cierto, ahorita en el OnlyFans traigo un, traigo una promoción de verano. Promo flash, de verano. Ya no sé qué tanto me dice Manuel, ya empezamos a despedir, ¿verdad, Ema? Ah, tenemos dos minutos. Échate una rápida, ándale, ándale. No, pues completarle, completarle, ma' nina, porque acaban de verlos en un restaurante a los dos, ahora sí que no, no piense que azucarán al moreno. que me cuenten si los vieron en un hotel. Y a chaquilitas. Saber qué mendigo postre, comen. Ah, caray. No le digo, usted nada más quiere verle el postre ahí al Hamilton. Oye, y hablando de la farándula, que la Inés Gómez Montz, ya la van a atorar ahora sí, no. No consiguió el amparo, ¿eh? No es cierto. No consiguió el amparo, porque acuérdense que trae una, pues trae una orden de aprehensión. Exacto. Por el delito de defraudación fiscal vinculado a evasión del pago de impuestos dos mil quince, dos mil diecisiete. Y que ya lleva rato, man, acuérdense que se desapareció de los medios. ya alguien piensa en sus miles de hijos, porque sí tiene hartos esta mujercita, qué barbaridad. Me parece para este equipo de fútbol. ni hablar, ¿para qué se andan regalando bolsas caras? Yo por eso te voy a dar una, pero de la carnicería de Osvaldo. Hmeladas, carnes frías. Órale, carnalas, sus redes, córrale. Vámonos ya, yo soy Ana María Domínguez y estamos en Facebook como La Pura Bandota, quédese después de mi manina con nosotros en La Pura Bandota. Exacto. Y usted, échese la promo, la promo. Fernandatapia.com, ahí ven todas mis redes, hasta el Olifan, es como que no. Y claro, quédense en Acústica Radio, en muy buena compañía, y nosotros le seguimos mañana. Un beso. Láigase de la cama con Fernandatapia, una producción de Grupo Acústica.